Bueno Manny, actívate, mejora tu condición, pierde peso, mejora tu salud, protege tu corazón, vive mejor, polar, el reloj del corazón, escucha tu corazón, ordena ya al 809-540-5735. Eso, de regreso en tu programa de Noche con Manny, no sin antes recordarle que para usted mantener la figura que tiene sol, siempre hay que ir al mejor gimnasio de toda la capital, el gimnasio de Marisela Peralta, que eso está en el Palacio de los Deportes, en la rampa número 2, ahí está para que usted mordee su cuerpo, como la usted tiene nuestra amiga Flor, que va toda la semana al gimnasio de Marisela Peralta en la rampa número 2 del Estadio Olímpico, el gimnasio más económico de toda la República Dominicana. Y ahora vamos a ver que nos tiene nuestro amigo Juan Jiménez Cor. Juan Jiménez Cor en su sección Luces del Zodíaco, que les traen los astros a cada uno de los signos del Zodíaco. Comenzamos contigo Aries, tú sabes Aries que dice más aquel que no tiene nada que decir, tendrás una semana de muchas emociones fuertes, cuidadito con las informaciones y con lo que hablas. 66 y 9-1 tus números Aries, 66 y 9-1. El signo de Tauro, para ti Tauro vemos un triunfo sobre todo en el trabajo, toda la energía de trabajo te es favorable para esta semana, nuevos negocios y nuevas puertas se abren para ti. Tus números de suerte 24 y 13 Tauro. El signo de Géminis, Géminis el silencio será algo muy apreciado, debes estar haciendo silencio, callar, ir hacia la meditación, a ese espacio de crecimiento en tu interior. Para ti 16 y 4-5, 16 y 4-5 para Géminis. El signo de Cáncer, Cáncer vemos problemas en el amor, hay una energía muy especial de discusión, de problemitas que tienes que apartarlo de ti en estos momentos. Tus números de suerte 64 y 21 Cáncer, 64 y 21. El signo de Leo, para ti Leo vemos dinero en abundancia, un triunfo, algo en tu trabajo que tiene que ver con aumento, con expansión y crecimiento. Para ti Leo 26 y 33, 26 y 33 para el signo de Leo. El signo de Virgo, suelta Virgo, relájate, no investigue, no estés buscándole la quinta pata al gato, sobre todo en tu relación de pareja. Estás como muy pendiente de qué está haciendo o qué no está haciendo tu pareja Virgo. 11 y 60, tus números Virgo, 11 y 60. El signo de Libra, Libra semana de dicha, de cambios, sobre todo si tienes en mente una mudanza, algún cambio también de lugar, pues sería muy favorable para ti en esta semana. Una semana donde la suerte y los juegos de azar estarán a tu favor. Para ti Libra 10 y 03, 10 y 03 para el signo de Libra. El signo de Scorpio, Scorpio cuidadito con la traición de un amigo, alguien que está al acecho, alguien con envidia, con malos ojos para ti. Mucho cuidado con traiciones y problemas en el trabajo. Para ti Scorpio, 19 y 68. 19 y 68 para Scorpio. El signo de Sagitario, Sagitario proyectos, negocios, algo con papeles y justicia. Todo lo que tengas en trámite puede ser muy favorable en esta semana para resolverlo. Para ti Sagitario, 15 y 7, 5 tus números. 15 y 7, 5 para Sagitario. El signo de Capricornio. Capricornio, una vida nueva, nuevas energías. Soltar una pareja que no te conviene. En estos momentos estarás analizando si continúas o no con esa relación desfavorable. Para ti Capricornio, 7, 6 y 28. 7, 6 y 28 Capricornio. El signo de Acuario. Acuario, cuidado con esa persona que está muy pendiente de ti en estos momentos, muy cercano a lo que es tu vecindario. Cuidado con eso. Para ti Acuario, 0, 9 y 17. 0, 9 y 17 para Acuario. El signo de Pisces. Pisces, tú no estás solo ni sola, estás contigo. Cuidadito de quien te enamoras en estos momentos. Mejor quédate un tiempo solo contigo y con tu compañía. 32 y 22 tus números Pisces. 32 y 22 para ti Pisces. Recuerden que para su consulta espiritual pueden llamarnos al 809-532-6604. 809-532-6604. Consultas personales o a distancia. Clarividencia, limpiezas de aura, lectura de tarot. Desde el centro de nuestro corazón. Una bendición muy especial para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!